Hoy Carlitos va a jugar en el jardín. ¡Hoy las flores, las flores! Hola, pues Carlitos estaba jugando a la Playstation y viene su padre, viene su papá y le apaga la Playstation, ¿no? Off. Y Carlitos, ¡oh, papá! Carlitos, hoy ya basta, basta de Playstation, de videojuegos, ya basta. Hoy hace sol, hace sol. Hoy es un día muy bonito y Carlitos, y su papá van al jardín. Están en casa, en casa, y van, van al jardín, al jardín. Y el papá, el papá de Carlitos, coge, coge un sombrero y se lo pone a Carlitos. Le pone el sombrero porque hace mucho sol, hace mucho sol. Y el papá de Carlitos tiene semillas, tiene semillas, semillas de girasol y las plantan, las plantan, plantan las semillas. Y Carlitos, Carlitos coge una pala, coge una pala, coge una pala, una pala pequeña, hace un agujero, hace un agujero, hace un agujero en la tierra y planta una, una semilla, planta una y se come una. Y el papá, el papá de Carlitos, le dice, Carlitos, Carlitos, las semillas, las semillas no son para comer, no, son para plantar. plantar. Carlitos sigue, sigue plantando, plantando semillas y viene un pájaro, viene un pájaro, viene un pájaro y el pájaro se come, se come una semilla. Y Carlitos le dice, pájaro, pájaro, las semillas son para plantar, no son para comer. Y Carlitos hace así, con la mano, hace así y el pájaro se va. Pero después vienen tres pájaros, tres pájaros, vuelven y empiezan a comerse, a comerse las semillas. Carlitos coge tierra, coge tierra, se la tira, se la tira a los pájaros, y los pájaros se van, pero vuelven, vuelven a comer semillas. Carlitos coge su sombrero, el sombrero, lo coge y hace así. Hace así, hace así, para que los pájaros se vayan y los pájaros se van y vuelven. Y Carlitos, con el sombrero, otra vez, hace así, pero se va. El sombrero se va, se va con el aire, con el viento. Se va el sombrero y Carlitos corre, corre para atrapar el sombrero. Pero el sombrero va a un árbol. Hay un árbol, bueno, un árbol, y el sombrero se queda en el árbol. Carlitos coge un palo, coge un palo, coge un palo para bajar, para bajar el sombrero, pero no alcanza, no alcanza el sombrero. Carlitos ve una escalerilla, ve una escalerilla y la coge, la coge y la pone en el árbol y empieza, empieza a subir. Empieza a subir por la escalerilla, pero le da miedo. Le da miedo. Y su papá, el padre de Carlitos, lo oye, lo ve. Carlitos, Carlitos, no, es peligroso. Es peligroso subir, subir a una escalerilla y Carlitos, Carlitos señala el sombrero. El sombrero, el sombrero, el sombrero. Y viene viento, hace más viento y el sombrero se cae, se cae, sí, sí. Entonces, el papá, el papá de Carlitos le dice, venga, venga Carlitos, toma una regadera, una regadera para regar, para, para regar, regar las semillas, ¿no? Las semillas de girasol. Y Carlitos coge la regadera y riega, riega las semillas, pero el agua, el agua se acaba, se acaba el agua. Y Carlitos va a un grifo. Tienen un grifo, tienen un grifo, pero en el grifo hay una manguera. Hay una manguera. Y Carlitos abre, abre el grifo, empieza a salir agua, agua. Y sale agua. Y Carlitos coge la manguera y empieza a regar, empieza a regar, a regar las semillas, a regar las plantas, a regar las plantas con agua. Y después empieza a echar agua, agua, echarla en todos lados, en todas partes. Al árbol, a la casa, a la escalera y por la ventana, por la ventana de la casa, Carlitos echa agua, agua. Y en la casa está la mamá, está la mamá de Carlitos con Marina, con Marina, con la hermana pequeña de Carlitos, la tiene en brazos y les echa agua y se mojan. Sí, se mojan, están mojadas. Y Marina, Marina, el bebé, empieza a llorar. Y el padre, el padre de Carlitos, le coge la manguera. Carlitos, para, para, para ya. Toma, toma Carlitos. La pala, toma la pala, tú vete, vete a jugar. Juega en el jardín. En la tierra, en la tierra del jardín, Carlitos, Carlitos encuentra, encuentra lombrices, encuentra unas lombrices, las coge, se las mete en el bolsillo. Sí, las mete en el bolsillo. Y después, Carlitos vuelve a casa, vuelve a casa, va a la cocina y coge las lombrices y las pone, las pone en la cocina. Mamá, mamá, mira, 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 esto se come, esto se come. Y la mamá de Carlitos, ¡ay, Carlitos! ¡Qué asco, qué asco! No, no, no se comen las lombrices. Carlitos, Carlitos no es, no es muy listo. No, no, no. Y si vosotros queréis seguir mejorando, mejorando vuestro español, os recomiendo, tenéis que ver el póster, el póster de Dreaming Spanish. En el póster están los siete niveles, los siete niveles de aprender un idioma, los siete niveles de aprender español. Solamente tenéis que apuntaros en nuestra lista de correo, la lista de correo de Dreaming Spanish, y recibiréis el PDF, el PDF del póster de Aprender Idiomas, ¿vale? ¡Adiós!